Quiero beber hasta la última gota y embriagarme con tu amor Condenándome a vivir en tu prisión Quiero enredarme en tu pelo y estar junto a ti en la oscuridad Desafiando al mundo entero por un soñar Y así vivo yo, como fantasmas atrás de ti Como la sombra atrás la luz del sol, dame calor Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad de mi habitación Quiero volar en tu cielo azul, conquistar tu corazón Soportando muchas tormentas por tu amor Quiero gritar que te amo y andar como un niño atrás de ti Aún sabiendo que nunca serás de mí Y así vivo yo, como fantasmas atrás de ti Como la sombra atrás la luz del sol, dame calor Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad de mi habitación Y así vivo yo, como fantasmas atrás de ti Yo vivo en tinieblas y no estoy contigo Eres la luz del sol, y así vivo yo, como fantasmas atrás de ti Y así vivo yo, como fantasmas atrás de ti Y así vivo yo, como fantasmas atrás de ti Y así vivo yo, como fantasmas atrás de ti Entredarme con tu pelo y en tus labios beber mujer Todo el néctar de tu querer Y así vivo yo, como fantasmas atrás de ti Tratando de conquistar un corazón esquivo Que está cansado de amar y cree que conmigo se va a equivocar Pero no, no, lo que tengo es amor para ti Y así vivo yo, como fantasmas atrás de ti Y así vivo yo, como un fantasma, como un triste fantasma Angustiado, por eso voy Tras de ti, tras de ti Enamorado locamente Y así vivo yo, te lo repito una y otra vez Loco, loco, estoy por tu cariño Tras de ti, tras de ti Quiereme, como te quiero yo a ti ¡Gracias! ¡Gracias! S-Gracias! 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 Gracias.